Hola viajeros, yo soy Adriana y bienvenidos un día más a Salas Estoy muy contenta de volver a vuestras pequeñas, grandes, medianas pantallas He estado con un poco de estrés, con una buena gripe, pero aquí he vuelto Y entonces os quería contar que el verano pasado, que estos días que estaba en verano, estaba pensando Pues en una de mis habituales escapadas a Salas, me sumergí una vez más en este fantástico pueblo del Pirineo Que me encanta, que tiene esa belleza y ese encanto, que caracterizan tantísimo a estos pueblos del Pirineo de aquí Y entonces con mis amigos exploramos las callejuelas empedradas, nos sumergimos en su historia Ahora veréis por qué os cuento esto de la historia, que es muy divertido Y redescubrimos pues tesoros que siempre me fascinan de Salas, como son las botigues Salas, las botigues Museu Estas botigues Museu son como un viaje en el tiempo, al siglo XIX Y luego además también visitamos la Torre de Bartra, que eso sí, ya fue inmersión completa a la historia del pueblo Y como último, pues algo que nunca os he contado, pero bueno, lo voy a hacer al final, no voy a adelantarme Os quería explicar pues cuáles son mis favoritos de este pueblo Entonces acompáñadme en este recorrido lleno de historia, de arte y pues sabores inolvidables Empecemos con las botigues Museu de Salas Es una bonita manera de explorar el pueblo a través de este museo No es como un museo habitual, sino que te ofrece pues un relajante paseo por el pueblo Estaba visitando los diferentes espacios que requerían tiendas antiguas Que solían pues visitar en teoría pues nuestros abuelos en su juventud O nuestros bisabuelos, que a mí ya me queda un poquito lejos, ¿no? La visita empieza en la Plaza del Mercado Donde está reconstruido un salón que representa la época del siglo XIX Es un espacio muy bien aprovechado, muy amplio Y entonces tal como entráis en un lado, vale, hoy estamos con luz natural Entonces quizás se va un poquito el sol, pero seguimos Tal como entráis, a mano derecha tenéis un gran mostrador Donde podéis comprar vuestras sentadas Pero además también tienen una pequeña tienda de souvenirs Así que si os ha gustado mucho Salas y no sabéis dónde comprar souvenirs Allí es un buen sitio Y a mano izquierda tenéis un espacio muy grande Donde tienen exposiciones temporales Las visitas son guiadas y están llenas de curiosidad Nos encantó el día que nos tocó el verano pasado Os lo recomiendo mucho Y entonces desde allí de la Plaza del Mercado Se encuentra el Estanco, la Farmacia y la Barbería Y estas eran las primeras tiendas que tuvo el museo Muy cerca de allí, ya siguiendo una calle para arriba Está la Mercería Que cuenta con un espacio encantador de botecitos pequeños de perfume Que os mostré de hecho en la última visita aquí arriba Seguimos nuestra visita hacia lo que es la Plaza del Forn Y llegamos directamente a la tienda de ultramarinos Que de hecho esta fue la primera tienda del museo O el primer almacén donde guardaron todas estas reliquias Y de donde nació la idea de hacer este museo tan encantador Justo enfrente está la Casa del Fundador Por eso os digo que fue allí donde germinó la idea Donde se encuentra una antigua emprenta, un kiosco Y al final hay un bar con unas vistas del valle espectaculares Eso sí que no os lo podéis perder En la última visita que hicimos Que os acabo de explicar que fue en este vídeo Pues la visita concluyó allí Pero recientemente han adquirido otro local en el pueblo Que ahora es una bombonería Y nos explicaron que la tienda de donde provienen la mayoría de No solo muebles sino utensilios y cositas que podéis encontrar allí Vienen de una bombonería real Que por lo que sea pues cerró Y lo iban a dar al ayuntamiento de ese otro pueblo Pero ellos dijeron que no, no iban a hacer nada con ese material Y entonces dieron con este fantástico proyecto Y entonces se pusieron en contacto Y pues hoy en día pues el pueblo de Salas Tiene una bombonería y es súper chulo El objeto más llamativo de esta bombonería es un armario Donde se exhiben pequeños pastelitos Y estos pastelitos forman parte de la colección de un hombre Que durante toda su vida, en cada viaje que él hacía Iba adquiriendo pequeñas piezas de decoración tipo de pastelería De todo el mundo Es como tener pasteles de todo el mundo En un armarito precioso Me encantó Pero que si viniste a Salas La visita no concluye allí Hay muchas otras cosas que ver Como por ejemplo la Torre Bartra Los orígenes medievales del pueblo de Salas Contraban de tres torres Dos de ellas no son accesibles La primera que encontraréis Nada más entrar al pueblo Es la Torre del Ayuntamiento Y no podéis entrar a visitarla Y la otra torre Que está justamente en la Plaza Alfon Que os decía Pues es una vivienda particular Que está por uso privado Y tampoco se puede visitar Así que la diferencia con los propietarios de Torre Bartra Es que ellos decidieron abrir la torre al público Como si fuera un museo Ellos residen en la vivienda que está justo al lado de la torre Y muestran como han adaptado esta torre A una vivienda Y después a un museo Además el esposo de Lourdes Es un artista Con el hierro forjado Y dentro de la torre Podréis encontrar Por un lado Todos los objetos restaurados Que encontraron en la casa Pertenecientes a los abuelos Y los bisabuelos Y de Lourdes Y por otro lado Tenéis las obras de arte Creadas por su esposo Además la visita con Lourdes Fue fantástica Porque le podéis preguntar Cualquier cosa De la historia del pueblo Que ella se lo sabe al dedillo Me encantó Después de subir arriba de la torre Y visitarlo Todo Y tal La visita termina En la bodega O el selle de la casa Donde aún conservan Las antiguas enormes tinas Donde se guardaba el vino Antiguamente Porque no sé si lo sabíais Pero la conca de tren Que es donde está Salas Sigue siendo un núcleo Muy importante De producción de vino En Cataluña ¿Vosotros sabíais Que en el lago de Salas Se guarda vino Para observar Cómo madura El elixir Pues bajo el agua A una temperatura Y una luz constante Pues aún no hay otro Secuerto guardado En su bodega Y es que en Salas Como cualquier otro pueblo Fortificado medieval Que hemos visto Un montón de veces En Octubre De Castillo Pues tenía diferentes túneles Que se conectaban entre sí Y que permitían la salida En caso de asedio Así que ahí podréis ver El comienzo de uno de ellos Y es muy interesante De ver tan de cerca Y la tercera atracción Imperdible de Salas Y para los que ya seáis Seguidores habituales Del blog De instantes de tiempo Ya sabéis A lo que me refiero Es su gastronomía La cocina perinómica De Cataluña Es excepcional Y obviamente Salas No iba a ser una excepción De hecho Mucha gente Simplemente visita El pueblo de Salas Pues para disfrutar De la comida Y eso lo dice todo En el pueblo Tenéis hasta tres restaurantes Además están los tres situados En la misma calle Para que no os perdáis Y hay opciones Para todos los gustos El primero de todos Y el más antiguo Que yo recuerdo Ir con mi abuelo Era el Bertran Además de ser un restaurante También es un hostal Y han mantenido Los mismos cocineros Y el mismo menú Durante toda su existencia Al menos la mía Ofreciendo pues Platos típicos del Pallars Desde la escudella Hasta carnes a la brasa Deliciosos postres No sé Es que no puedo pararos De recomendar su menú Y mira que La verdad Es que no ha cambiado nunca Es así Si vais allí Os recomiendo Ir con reserva Porque los fines de semana Se llena Justo al lado Encontraréis La pizzería del Salace Que es considerada La mejor pizzería De la comarca Y sus pizzas Pues son Las famosas pizzas De autor Con mezclas Muy originales Y muy buenas De hecho Los invitan A fiestas mayores De otros pueblos Para compartir sus pizzas Y allí van ellos Con su hornillo Y reparten pizzas Por las fiestas mayores En verano De los pueblos del Pallars Sin embargo Mi favorito Es la era de embalús Que está ubicado En la misma calle Un poquito más abajo Tienen una era Un patio Para que nos entendamos Donde se está Muy fresquito En verano Y ofrece La mejor jireya De toda la comarca Si no sabéis lo que es No os lo voy a explicar Lo tenéis que probar Pero Si Sois escoceses O habéis estado en Escocia Y habéis probado alguna vez Lo que son los javis Por ahí van los tiros También podéis disfrutar Los postres típicos De la zona Que es el filiberto Que es Algo Pues muy sencillo Pero a la vez Muy diferente Y además También tienen Helados artesanales Deliciosos Antes de concluir Con Estas recomendaciones De salas Quiero destacar Que tanto el pueblo Como sus alrededores Hay una gran variedad De actividades Que podéis disfrutar En los últimos años Se han señalizado Numerosos caminos Ideales Para recorrer Ya sea a pie O en bicicleta Además el lago Ofrece oportunidades Para actividades acuáticas Y además No es ni necesario De que traigáis Vuestro propio equipo Ya que hay una empresa local Que se encarga De proporcionarlo Absolutamente todo Espero que os haya dado Alguna buena idea Para esta próxima semana santa Y además No os olvidéis Que aquí abajo En comentarios Podéis dejar Vuestras propias recomendaciones Y así inspirar Al resto de la comunidad Instantes de tiempo Además por aquí abajo También tenéis el botón rojo Para suscribiros Y formar parte De esta familia No os perdáis Ninguna de las aventuras Que por aquí Instantes de tiempo Celebramos Os espero en todas Mis redes sociales Si queréis estar A la última De lo que ocurre Detrás de cámaras Ya veis que he cambiado El fondo Y me encanta Esto lo vamos a tener Unos cuantos días Y además Pues también Os voy a dejar Toda esta información práctica Los enlaces de la web Por si queréis Reservar vuestro viaje Salas Y todo lo que necesitéis En el blog De instantes de tiempo Y ya sabéis viajeros Si os ha gustado este vídeo Manita arriba Suscribiros Y compartid Y nos vemos La semana que viene Con más instantes de tiempo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!